Esta lloviendo en fuera, me voy a dormir Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Dishonored Estamos en el juego guay este, y no puedo salir por aquí porque es una pared ¿Soy tonto o que? ¿Tengo que salir? Estoy ahí arriba, creo que hay un arriba tan arriba ahí Voy a abrir la puerta como la gente normal ¿Dónde mierdas estoy? Algo no encaja ¿Hay luz por debajo? ¿Qué? Su puta madre No tenía que beber tanto esta noche ¡Ey! Hola corvo ¡Ey! Tu vida ha dado todo un vuelco ¿Verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad Y tú tendrás un papel clave en los días venideros Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo y más allá de él Grandes fuerzas que los hombres llaman magia Y ahora estas fuerzas cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti Ven a buscarme Venga voy a buscarte Venga voy a buscarte ¿Dónde estás? Pursa Sprinter Oh creo que me he pasado con ello Ahora tengo una barra de maná Que encima se regenera bastante rápidamente Soy un mago Que guay Puedo teletransportarme Suta dice Es como un fuslo da pero Oh Así no se hacen las cosas No No puedes salvarla No puedes salvarla No puedes salvarla Oh es la emperatriz muerta Oh Oh Remedio espiritual de Piero Espera no se me regenera ya la mierda esta ¿Por qué? ¿Por qué no se me regenera del todo? ¿Quiénes son estos? Oh Le están quitando algo a la niña esta El tío feo Que feo es el tío Y este tío feo que es igual que ese tío feo pero lleva ropa distinta Estoy muy triste dicen que están muertos como mamá pero voy a guardar esta nota en una botella y lanzarlo al río porque no les creo Se me hace raro vivir aquí no me gusta así que ven a buscarme si puedes Hay algo aquí detrás Moldeditas a lo mejor Hmm flores Eh Ah si Mastra medio espiritual ¿Quién es este tío? Está lanzando algo Una mesa de Warhammer Hmm Oh mapa Así que ahí estaba Yo Ahí Hmm Qué guay Ostia Cómo mola la luz joder ¿Y este quién es? Oh les está disparando una bala de estos tíos Qué gráficos joder qué pasada Van a morir Puedo quitarla Llevármela Estos tíos molan Qué pasada yo quiero una cosa de estas en la vida real Hmm 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 En los días venideros Sufrirás grandes tribulaciones Corvo Busca las antiguas runas que llevan mi marca En lugares solitarios de tu mundo Y en santuarios erigidos en mi nombre Las runas te otorgarán poderes fuera del alcance de otros hombres Para ayudarte a que encuentres esas runas te entrego esto El corazón de algo vivo Moldeado con mis manos Con este corazón escucharás muchos secretos Y él te guiará hacia mis runas Por muy escondidas que estén Escucha al corazón Y encuentra otra runa Hmm Parece que no es una lata y se denomina cuando miras en la dirección de un talismán de hueso o una runa Esta dirección no hace nada En esta Sí Qué guay Este lugar es el fin de todas las cosas Y el principio Me mola este rollo Joder ¿Hay algo ahí? No hay peces Hostia En este lugar el tiempo carece de sentido Ni segundos Ni siglos Algún día este lugar devorará todas las luces del cielo Eso me dice el corazón El que recorre esto es todas las cosas Otra runa Es una de cuna de consuelo y huesos roídos Y de cuna de consuelo y huesos roídos Solo Oh, así que tenía un este minuto y no lo sabía Contraciones Poderes, inventario Poderes Visión tenebrosa Vitalidad, ¿qué hace la vitalidad? Consumo de banana ninguno, aumenta la salud Y este para ver en la oscuridad y descubrir Eh Serios vivos a través de las paredes, incluidos Sus campos visuales, mola además esto Aunque esto también mola A ver el tutorial de esto No, ya lo he visto Va a salir El uso que des a lo que te ofrezco Depende de ti Como ya dependió de quienes te precedieron Y ahora Te devuelvo a tu mundo Pero debes saber que te observaré Con sumo interés Vaya, ese tío mola Tiene un par de ojos negros Hola, eso lo tengo en la vida real Me han tatuado mientras dormía Sabía que me iban a violar o algo así Joder Es el mismo sitio Pero no llueve Y hay una habitación adicional Donde antes había una pared Cuando los ojos empiezan a sangrar La muerte es inevitable Debe informarse de todo posible sospechoso de peste Independientemente de su gravedad Atención ciudadanos de Tangwall La plaga de moluscos de río Se ha extendido río abajo Propia desembocadura del mismo Y el barrio ha negado No intentéis acercaros Ni destruir ningún molusco de río Todo objeto recuperado De uno de tales intentos Será considerado propiedad del estado Oh, mierda Bueno ¿Cómo se...? No No, no puedo hacer eso ¿Cómo salgo de aquí? Si me caigo me muero Quizás Oh Voy a llevar a esto A ver si Oh Ahí está el sol A ver si hay algo por la zona Sí Hay una runa ahí Esto es bastante guay Te dan un mapa pequeño para explorar Supongo que posteriormente serán más grandes Fuerte irrompible Sí, sí Sí, sí Qué siniestras estas muñecas Joder Oh Pues vaya habitación Sumas elementales Historia de las islas Geografía de las islas Las siete censuras Letanía de Whitecliff Reflexiones del decano Algún día tendremos libros nuevos Pues vaya En los sótanos que hay debajo Sabueso mata a Sabueso Y el dinero cambia de manos Qué risas Y cantan viejas canciones Con los brazos entrelazados Corrían tiempos mejores Aquí se cerraron tratos A veces bajo la influencia del vino Pero otras veces A punta de cuchillo Baja Corvo Baja Antes de que salga el sol Tiran cualquier cadáver al río Hombre o Sabueso Todos al fondo Añaden agua del río al vino Pero alguien acaba siempre muriendo Así que se traen nuevas botellas de la bodega No Aunque bueno Aquí puedo nadar aparentemente Unas runas Jota Poderes Posesión Emite control De objetivos animales Dentro de un breve lapso de tiempo A nivel 2 Para ver en la oscuridad Descubrir a seres vivos Joder ¿Cómo puedo bajar? Vale, así Para ver en la oscuridad Descubrir a seres vivos A través de las paredes También puedes ver Sus campos visuales Así como Representación visual Del ruido que haces Puedes percibir objetos útiles Y sistemas de seguridad A través de las paredes Solo hay dos rangos ¿Y esto? Oh, hay regeneración de salud Al nivel 1 Tienes más salud Lo que te permite Aguantar más daño A los ataques Las explosiones La parte del indicador de salud Que se regenera Mejora De los niveles Regeneras más salud Bueno, ya no tengo más Corazón Sigue hablándome Su destino Depende de tus esfuerzos De la fuerza De tus manos Y de tu corazón Formaron un círculo En torno a las velas Y se cortaron las manos Para sellar su alianza La sangre chisporroteó Al tocar las llamas Los conspiradores Han hallado aquí Un refugio seguro Ponen mucho cuidado Para que no los sigan Au Au Pero, ¿qué me hace daño? Ah, hostia Es un pez Joder Cabrón Pensaba que era el agua Que era tóxica O algo así La cerveza aquí Se endulza con miel Para ocultar el sabor Del agua salada ¿Quién eres? Que fea Tuve un novio marinero Creyó que iba a encontrar oro En los acantilados de Pandisia Encontraron su barco A la deriva vacío A los demás criados No les cae bien Oh, así que esto dice Cosas sobre donde apuntas Los sobrios hablan en susurros Los borrachos gritan Aquí se han hecho fortunas Y se han perdido vidas Y esto, a ver ¿Qué dice sobre esto? El viejo se acurrucó En una oscura esquina Y bebió hasta perder El conocimiento Los sabuesos lo encontraron Presiento el fin De una granera Vaya Es maja la tía La corazón esta Y como he llegado Desde aquí Ah, bueno Si, supongo que Deis por ahí Salta En los sótanos que hay debajo Sabueso mata a Sabueso Si, eso ya lo digo Y el dinero cambia de manos ¿Qué pasa? No ¿Dónde tengo que ir? Memorias de Lord Pendleton Capítulo 27 Con 13 años La odiada madrastra Se marchó por fin Y Pendleton Hall Volvió a quedar en paz Aunque padre Quedó sumido entonces En una profunda depresión Fue en esos momentos delicados Cuando Waverly Boyle Entró por primera vez En mi vida Y muchos de mis futuros Recuerdos más tiernos Se centrarán en ella Vale Eso no me ha añadido nada Pensaba que esas cosas Añaden información útil Para la historia Al menos Pero es que son Completamente aleatorias Sé que busco loot Los infractores Serán llevados al barrio Anegado Para su tratamiento Y rehabilitación No Aquí ya he estado Es la zona del tío este ¿Veis? He encontrado una moneda Es como Skyrim Pero con Meditación rara Coño Buenos días Señor Corvo Señor Corvo Oh Señor ¿Qué me dice de ella? Qué risas Y cantan viejas canciones Con los brazos entrelazados Corrían tiempos mejores Aquí se cerraron tratos A veces bajo la influencia del vid Pero otras veces A punta de cochillo Sé que el asesinato Es un asunto escabroso Pero a veces Los hombres buenos Hacen cosas malas Para enderezar el mundo Nuestro propósito Restaurar el linaje De su majestad Y para ello Debemos sentar En el trono A Emily Coldwin Por este motivo Debemos ocultarnos Y en las sombras Desmantelarlos Pieza a pieza Este trono Esto está viviendo Vas a matar al decano supremo Campbell No será fácil Está protegido por sus decanos Un ejército de fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo Eres tú Tus hazañas son legendarias Campbell lleva un diario privado Cuando lo hayas eliminado Hazte con él Porque creemos que contiene El paradero de Emily Recuperarlas de vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa Y sé certero Contamos contigo Pues nada Vamos allá Otra cosa Campbell aún retiene A un antiguo decano Llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo Préstale toda la ayuda posible Es un gran estratega Al que sorprendieron Trabajando para nuestra causa Estaría bien tenerlo De vuelta en Hauntpitz ¿Cutorial sobre qué decía? No, ni idea ¿Has perdido la cabeza? ¡Lol! Dame algo de verano Intenté asistir a los oficios De los decanos Durante un tiempo Pero cada vez son más No sé Fanáticos Con el tema de las siete censuras La brujería Y todas esas tonterías No sé que es una tontería ¿Qué quieres? Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Halflock Siento interrumpirte Pero esto es importante Creo que vas a asesinar A ese horrible hombre El decano supremo No hay razón alguna Para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán De la guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell acaba de recibir Un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto Como los demás Campbell piensa envenenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual Antes de ser un asesino ¿Serás? Encima me insulta Aunque bueno Supongo que no soy insulto En mi caso Yo trabajo de ello A ver un momentito Vale, estaba comprobando Que el vídeo Ya tiene su duración Pero bueno Me estaba preguntando Si has pensado quizá En ir a ver a Piero Antes de aventurarte En el cubil De los decanos Yo recomendaría Ir con el mejor equipo Que puedas conseguir Bueno, ahora que lo dices Podría cogerme eso que tenía ¿No? Espera, ¿ya me ha cogido algo? No Eh ¿Dónde está el tipo este? Joder Ya se ha escondido ¿Necesitas algo? Si, si no, no vendría Me caes mal A ver Mejoras Óptica de máscara ¿No? Compa Sí A ver Qué guay No me sirve de nada Pero es guay Qué huele raro Este juego no me gusta Su olor Va, vamos ¿Partimos? Sí Cuando tú digas Ahora ¿Dónde hay la máscara puesta? Oh, ya es de noche Supongo que es lógico La luna es enorme ¿Qué ha movido? Antaño podías ir por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad ha muerto de peste La otra mitad se pelea por lo que queda La guardia aún vigila las calles principales Y ha instalado controles con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa Acaba reducido a cenizas Todo lo que no está en manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada No sé qué es, pero Así que elige tú Así que me dan un mapa Me dan un objetivo Y hago lo que quiero ¿Cómo? Le he comido su comida Creo que daña un fuego ya No se supone que no debería encenderlo Le podrían ver desde lejos Y... Ir a... A por él A guardar No puedo guardar Porque ya está guardando Ahora puedo guardar Venga, ya es casi media noche Pero con cuidado Queden en el bote El canal ya está bastante sucio ¡Alimaña! ¡Eh! ¿Qué pasa? Creo que ese último se movía ¿Qué? Sí, el pequeño Imposible Lo revisé yo mismo Sigue trabajando Bueno, ese ya no se mueve es una tía hay que asesinarlo o no? no se si hay que asesinarlo o no, a lo mejor es una aliada es una aliada? tía bah, que te bien pero como era lo de la visión nocturna esa? si parecen más válidos de lo que deberían no debería matarlos a ver cuando este tipo desaparezca he de mantener este puerto si dice que le lleve una botella se la llevo si dice que le lleve una botella se la llevo si dice que le desnude si dice que le desnude ala adiós tía adiós tía ala arco voltaico de varias maneras desconecta el depósito de aceite de ballena los activarás trepa por las cajas de la derecha y uso del tejado busca otro camino por las cajas de la derecha una posesión con una rata y equipipa equipipa? utiliza el pequeño túnel de la izquierda equipipa no tengo posesión así que una de tres no oh mierda me ha caído un poco joder tendría que usar la habilidad esa porque no quiero gastar maná herramienta para circuitos mensaje y expirar el cortante y esto y esto espera tenía que desactivar eso no? como? ostia estoy un poco rodeado ahora ostia puta oh no se que hice ahi esta ahi esta lol lol hala moridos todos jo pensaba que podía explotar eso se han dado cuenta muere me voy a beber una cosita de esas vaya es resistente la mierda esta bueno ya está limpio al menos el camino en la runa talisman cerca talisman de hueso talisman de hueso y runa bien nivel Clear mas asura masura masura basura max pelot masura masura hay que escoltar a los residentes a sus barrios adyacentes o entregarlos para su deportación inmediata al barrio anegado Manteneos en posición hasta que el personal cualificado haya terminado de retirarnos ¿Dónde está la runa? Creo que los pajaritos están tristes hoy Estás loca Ahí está, una de siete runas encontradas Ten cuidado, corvo La llaman Doña Andrajos No reconocería su verdadero nombre, ni siquiera el de su familia Pero un emperador suplicó por su mano hace mucho Y jóvenes ricos se enfrentaron por su amor La vi compararlos a todos, considerar su valía y encontrarlos indignos Entonces tomó otra decisión Vas camino de ver al decano supremo Líder de un gran culto dedicado a aborrecerme ¿Qué harás tú, me pregunto? Sí, mi señor, te dolaré Eh, ¿qué ha pasado? No sé qué hago aquí Hay un montón de talismanes ¿Y otra runa por ahí? No te he dicho los cuchillos a la izquierda Siempre han ido a la izquierda ¿Hay otra talismana ahí? Pero por él Oh, pues al final le hice bien en matarlos y todo Atención ciudadanos de Dan Wall John Claverin Boulevard queda designado como zona restringida de tránsito Todo ciudadano es susceptible de sufrir registro o encarcelamiento A ver cómo pasó ahí A ver si no La ruina de Pandisia ha llegado No puedo Supongo que tenía que darle el depósito a algún Alguna cosa de estas Pero lo he explotado Corvo, me están buscando Así que así soy yo Qué guapo soy Me ha matado a esa tía Si pongo esto en algún sitio quizás haga algo Va Ahí Tú, ahí No, pero eso es un fuego simplemente, ¿no? ¿Cómo puedo coger esa runa? Que hasta que no la coja no estaré tranquilo Oh 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 Oh, Dios Talismanas de hueso probablemente Para localizarlo Puedes activar hasta tres talismanas de hueso A ver, Jota Talismanes Venganza Al sufrir daño recibes algo de adrenalina ¿Qué es la adrenalina? ¿Se vio? Traidor No, no, no No hay algo más por aquí Qué bandido de esta ciudad Carguero Carguero Creo que ¿Qué pone aquí? Darrell más Leeuwen Creo que el capítulo ya está siendo demasiado largo Lo siento por tardar tanto en hacer cosas Es que yo soy muy perfeccionista en estos juegos Tengo que explorarlo todo y verlo todo Como podéis ver Pero bueno En el siguiente ya avanzaremos un poco a la historia Con suerte Como siempre Dadle a like favorito si os ha gustado Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima FUS RODA ¡Suscríbete al canal!